La reforma fiscal 2014 generó más daños en México, la formalidad de las empresas es una tarea primordial, la proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo talón en México, las leyes antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en una emisión de Solo Negocios, hoy martes 30 de junio, se nos acabó el mes, ya prácticamente vamos más de la mitad de este año, de este 2020, en un caluroso martes, y como todos los martes, aquí le toca a un servidor, mi nombre es Emanuel García, y nos toca estar con ustedes en esta emisión de Solo Negocios, en compañía del incansable Luis Enrique Gutiérrez Casas. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes, bien, gracias, aquí estamos, al pie del cañón. Al pie del cañón, pero en la comodidad de la casa, ¿verdad? Eso sí. Bueno, así es. Eso sí, así siempre se va a poder. Fíjate que me tocó salir hoy, y la ciudad ya se ve activa, ¿eh? O sea, no se ve muy disminuir el tráfico. Bueno, de hecho, desde hace tiempo, estaba, vamos, medio activa, no estaba tan, no había tanta, este, pues cierre de negocios, y sobre todo la gente no estaba toda la que debería dentro de sus casas, y algunas justificadamente, otras, bueno, un poco más dentro de una decisión que tomaron, pero ahora ya sí es mucho mayor el flujo. De hecho, bueno, oficialmente hay un color naranja que permite el desarrollo de más actividades, con, obviamente, con ciertas precauciones, con la modalidad de cuotas, por ejemplo, de atención a clientes, pero, pero sí es mucho más la actividad de la que uno esperaba, en función de que todavía hay un riesgo de, de que la expansión de, del virus, pues, se mantenga, ¿no? Claro, esto, no se ha acabado esto, ¿no? O sea, y caeríamos un error pensar que ya, ya estamos como si nada. Pero, pero la verdad es que ya la dinámica de la ciudad se ha, pues, es diferente, es otra, completamente. Ya hay tráfico en algunas calles, y, curiosamente, hay otras donde está todo vacío, ¿eh? O sea, vacío, vacío, de que no se vende un carro, ni nada, pero las principales arterias se ven con mucho movimiento, y la mayoría de los negocios ya abiertos. Incluso restaurantes ya, ya, ya obviamente se ve que, que están abiertos, las cafeterías ya abrieron, o sea, ya hay gente tomándose un café, este, de, de una manera muy curiosa, ¿verdad? Con tapabocas, yo creo que están copopote o algo así, eh, pero, pero ya están, digamos, volviendo. O sea, tú ya fuiste, tú ya fuiste por un café. Ya fui, pero lo compré para llevar, porque además me voy a dar tapabocas. ¿A tu negocio favorito? No, fíjate que no fue en otro, no te voy a decir la madre, pero fue, fue otro, ese. Pasé hoy, en el que siempre te encuentro, y, y está funcionando, ya está, para que, el día que quieras volver, ¿no? Gracias. Pero, pero, lo que llama la atención es que ya, ya se ve, eh, dinamismo, pues, en la ciudad, ya no se ve esto tan apagado, eh, y ya, obviamente, los negocios, eh, en credad de Dios, muchos ya, ya volvieron. Yo creo que ya más de una persona está contenta por eso. Eh, sin embargo, no se ve todavía la economía, o sea, no se ve todo el movimiento que, que tenías, digo, en una hora pico, eh, no notas el tráfico que había en, en febrero, ¿no? Pero, pero ya se ve más. Entonces, yo creo que es un buen síntoma, ¿no? Digo, al final del día, nada más que hay que recalcar que sí, esto no se ha acabado, y, 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 y está lejos de acabar, y, y, y está lejos de que volvamos a, 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 a la, a la realidad que teníamos, eh, pues, en febrero, enero, eh, que, que, de iniciando este 2020, pero bueno, ahí vamos. Eh, precisamente la semana pasada, eh, estaba ya dando yo las notas que, que, o las recomendaciones que está haciendo el IMSS para, para la reactivación de los negocios. Ya en muchos negocios les están pidiendo a los empleados que tomen el curso. Es un curso de cinco horas que, que prácticamente lo puedes hacer en una hora, hora y media. Eh, pero, pero que sí te piden, tú digo, cuestiones que parecieran muy básicas, pero que son importantes recordar ahora que, que van a volver a la, a la, a las actividades, ¿no? Pero pues está bien, ya, ya de entrada está bien, pero bueno. Oye, tenemos dentro de las cosas y de los temas de hoy, hoy es un, un par de aguas. Eh, lo comentaba con Alejandro. Alejandro como que no le da tanta importancia, dice, nah, eso, da igual, ¿no? Él es más escéptico que nosotros, ¿no? En, en cuanto a eso, pero está, estamos a unas horas de que el TLC desaparezca, técnicamente, y ahora sí, formalmente, y nazca el, el, el T-MEC, ¿no? Eh, y, y con las expectativas de que, pues, obviamente, eh, vaya a salir beneficiado México en esto, porque digamos que es, es un acuerdo que se da en un momento también crítico, crítico cuando políticamente se tuvo que negociar, crítico en el momento en que también está entrando, ¿no? Eh, porque al final del día hay que recordar que las cadenas de producción están viéndose afectadas, y, y que ahora cuenta o debiera contar más, eh, las decisiones que tiene México, ahora que cerramos actividades, tiene que tomar en cuenta las actividades, pero a un nivel transnacional, o sea, es decir, junto con Canadá, Estados Unidos y México. ¿A qué me refiero? Que las actividades esenciales no son las actividades esenciales de un solo país, sino de, a lo mejor, tres países, para que estén, digamos, trabajando en cierta armonía, y permitan, obviamente, una, una economía, una economía fluida, ¿no? Pero, en ese sentido, Luis, ¿tú cómo ves? ¿Qué expectativas crees que se tengan con esta, con esta entrada del T-MEC? Bueno, eh, en efecto yo creo que podríamos, eh, dividir un poco las expectativas que pudiéramos tener. Claro que hay una serie de considerandos en torno a este tratado que son similares y no reflejan más que continuidad de las condiciones para la, 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 el comercio entre, entre estos tres países. No obstante, también hay que agregar que hay, eh, novedades, y lo cual nos lleva a tener expectativas, eh, distintas también, y sobre todo a hablar de oportunidades, pero también de riesgos importantes. Yo creo que, en principio, hay dos que, que son, eh, fundamentales. Una de ellas es la del contenido nacional, que, en todo caso, pues, va a impactar a la industria automotriz. Eh, es decir, es, es, eh, es una oportunidad debido a que, eh, vamos a decir, nuestras exportaciones, y sobre todo aquellas que tienen que ver con, eh, estas integraciones verticales, insisto, puede ser de la industria automotriz, que es una de las, de las, eh, industrias insignas de exportación de este país. Eh, pues, ahí, eh, varios de los insumos que han utilizado, pues, han sido importados, y particularmente, por ejemplo, de China. Y ahora, el contenido de, 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 de estas, de estas exportaciones, dentro de la lógica de integración vertical, pues, va a tener que tener más, eh, contenido de, eh, en este caso, de insumos o de bienes intermedios de los países que participan en este tratado. Pero la oportunidad es que estos, eh, insumos sean mexicanos. Entonces, es una oportunidad, eh, importante. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que, en términos de competitividad, pues, la economía mexicana no esté lista. Eh, no haya, eh, la posibilidad de incorporar, eh, en el mediano plazo, insumos que compitan con, con, con los precios de otros países. Y entonces, todo en la región del norte de, de Norteamérica, pues, también se encuentra en una situación desventajosa. Ese es un riesgo, eh, que, que se tiene que valorar. Y tiene mucho que ver con las estrategias. Pues, en, en particular, y lo debo insistir así, la estrategia del propio sector privado. Porque es el propio sector privado el que debe asumir la competencia. Y debe de, de, eh, también incorporar todos estos elementos de competitividad. Es el mayor riesgo. Sin, sin, eh, dejar de decir, obvio que un gobierno, a partir de la serie de apoyos que puede tener, de estrategias, bueno, puede estimular y puede crear un buen ambiente para que esta competitividad se dé. Pero es una responsabilidad fundamental del sector, del sector privado. No, claro, definitivo. O sea, es decir, el gobierno ya hizo su parte, que fue la negociación. Se consiguió un acuerdo. Bueno, ahora le toca, obviamente, a los particulares. Y, y yo creo que entra en un momento crítico. O sea, yo sé que cuando se negoció la entrada, no tenían en, en mente que íbamos a estar en medio de esta pandemia, con esta situación. Pero yo creo que es importante porque, ahora sí, el gobierno mexicano le debe quedar claro que cuando vaya a tomar una decisión, o sea, que, que implique cierre de empresas en una cuestión de emergencia, ya no lo puede hacer de una manera, pues, unilateral, ¿no? O sea, él sí tiene que tomar en cuenta de una forma armonizada a los socios con los que está trabajando, para que, efectivamente, pues, se permitan o se prioricen las actividades en los tres países y no nada más en uno. Al final del día no estamos solos en esto, ¿no? Y nos recuerda que no vamos solos en esto. Que espero entendámoslo y el gobierno lo vaya a entender así. Al final yo creo que tuvo que más forzado, que con muchas ganas, aceptar las condiciones que terminó poniendo la industria, sobre todo automotriz, para que se le reconociera como una industria, digamos, prioritaria, ¿no? Y que tuviera que abrir la pandemia. Porque sí siento que hubo una descoordinación ahí, pero, pues, no fue exclusiva de México. Fue una descoordinación también con Estados Unidos. Fue una descoordinación con Canadá, también la hubo. Una descoordinación también la tuvo Europa en su momento, y hace cuando llegó la pandemia. Realmente no pudimos reaccionar ni trabajar en equipo todas las naciones. Pero yo creo que esto ya nos da pie a que en lo sucesivo estamos hablando ya de un área, que son tres países, y estos tres países ya están trabajando, bueno, desde antes ya se trabajaba, pero las decisiones no pueden ser ya de uno solo. Y esto viene a colación por lo que le habían hecho también a Obrador comentarios, he hecho comentarios hace unas semanas, donde incluso el mismo embajador de Estados Unidos dijo que no quería ineditarse ni con el gobierno mexicano, ni con los empresarios, por las pequeñas ahí, los comentarios que le hicieron de que estaban violando algunos acuerdos dentro de los tratados al no permitir ciertas inversiones. Ya después, digo, se clarificó. Ahorita me imagino que en los mejores términos, Obrador va a visitar a Trump, a darle su espaldarazo también de campaña, como ocurrió con Peña Nieto, ¿no? Pero Peña Nieto lo recibió, ahora este Obrador va. Pero parece ser que los acuerdos, al menos en los dos países, van viento en popa. O sea, es decir, se están entendiendo bien. Y ya nada más sería ver que este tratado, pues, arranque de la mejor forma mañana. A ver cómo van a ir en los mercados. Yo creo que va a haber una actitud muy positiva, verás que hasta el dólar va... Bueno, el dólar no el peso se va a fortalecer a partir de mañana porque va a ser como una confianza de que todavía es un país para invertir, ¿no? O sea, es decir, viable. Pero bueno, o sea, aquí a muchos les digo que no los tiene tan preocupados esa entrada, pero yo creo que sí es importante ver cómo se va a dar, especialmente en el sector manufacturero. Por esta también, por esta razón. Después de la pandemia, además del comentario que te hacía, queda claro que ahora los socios comerciales, entre más cerca, mejor. O sea, es decir, ahorita China ya no es una opción. Y esto quisiera comentar ahorita que regresamos de corte porque ya Artur nos está llamando a la campaña. Ah, muy bien. Ya se me hacía raro que no. No, no, ya aquí está. Entonces, ahorita que regresamos de corte, te comento eso de la cercanía. Es que aquí lo veo, Luis, y de repente me aparece o no. Ah, te decía de la cercanía, Luis, que realmente cuando se pusieron las políticas con Trump, ya ves que empezó a jalar mucha, pues, los hilos para regresar su industria a Estados Unidos y poniendo. Entonces, obviamente se está esperando una atracción de industrias de nuevo a Estados Unidos. Pero yo creo que esta pandemia y este tratado, digo, el T-MEC, volvemos a lo mismo, no es nuevo, pero ayuda a que le caiga claro a Estados Unidos que la competencia que ahora va a tener México ya no va a ser con China, sino a lo mejor va a ser con Texas para la atracción de las empresas. Y ahora entre más cercanas las empresas, pues, mejor para poder controlar en cierta manera la proveeduría y poder controlar, obviamente, la producción. Entonces, yo creo que por ahí hay una buena oportunidad para México y sobre todo para Juárez de que se le vuelva a dar un punto de confianza y que volvamos a tener más inversiones. Si ninguna otra pandemia no lo impide, porque no, no está. ¿Y tú no te has enfermado a todo esto, Luis? ¿De COVID? No, COVID no, pero lo digo ya del encierro, ¿no? No, bueno, pues la verdad es que sí hay momentos en los que estás todo ya desesperado, aburrido. Y bueno, el aburrimiento tiene que ver con que no tengas cosas que hacer, pero como que quieres salir primero, o sea, también distraerte. Sí, está ya en el fastidio, pero yo todavía pienso que son dos semanas más así como de cautela. Lo cierto es que ayer, por ejemplo, hay que decirlo, se dio la tasa de crecimiento diaria más baja de toda la pandemia en México. Bueno, sí, incluso también la ocupación de hospitales, estamos en las más bajas. Ayer el crecimiento fue de 1.75 en términos de expansión. Claro, obviamente siempre teniendo las reservas en torno a... Ahí vamos ya al aire, ¿eh? Ok. A ver. Ok, regresamos entonces aquí al programa. Estamos Emanuel García, un servidor, y Luis Enrique Gutiérrez Casas. Estamos continuando aquí con Solo Negocios. Antes de irnos a corte, y además durante el corte, si nos siguió por Facebook Live, y era a lo mejor lo que andábamos comentando, comentábamos precisamente que uno de los puntos importantes ahora que entra el nuevo T-MEC y se nos extingue este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estamos a horas ya prácticamente de que se extinga uno y que empiece a funcionar el otro. Y junto con la pandemia, o sea, unado a la pandemia, nos había dado una oportunidad de simplemente demostrarle al país, digamos, más importante del mundo en términos económicos, que tener las empresas cerca ahora es más importante que en otros tiempos, ¿no? O sea, es decir, qué mejor que en una contingencia tengas la industria si no la tienes dentro de tu país completamente, que al menos todos los eslabones o los eslabones importantes los tengas cerca, en este caso puede ser o Canadá o puede ser México, ¿no? En términos de producción, y por ahí era lo que comentábamos. También, este, nos estaba diciendo Luis Enrique un dato interesante. Ayer dice que tuvo la pandemia el crecimiento más bajo, ¿no? Bueno, en México a nivel nacional fue la tasa de crecimiento diaria más baja, pero incluso por correspondencia también las tasas de crecimiento de los, del promedio de los últimos tres días y el de los siete días, que son también indicadores que se están tomando en cuenta, son los más bajos de todo, de todo el periodo de la pandemia. Es decir, que dentro... Ahora, esperemos que se mantenga, porque la verdad, la verdad es que ya con el volumen de contagios que hay, asumiendo que evidentemente que siempre hay un factor de multiplicación al de los contagios reconocidos, pero por el volumen de contagios que existen, debemos de estar nosotros por debajo del 1.51%, o incluso al 1% de expansión diaria, si queremos que esto se controle. Porque nosotros podemos pensar que un 2% es bajo, pero es bajo, pero ya si consideramos el volumen de contagiados, ya diariamente son bastantes. Claro, si en términos absolutos es un número muy grande, 2%, pues obviamente también es grande. Así es, entonces, la verdad es que debemos esperar, como nosotros debemos haber estado debajo del 2% desde hace tres semanas, eso es lo cierto. Se nos retrasó. No se pudo por varias razones, y particularmente creo que tuvo que ver mucho porque grupos de la sociedad que pudieron haber estado confinados, no lo hicieron. Sí, claro, había un grupo que no podía, y había otros que sí podían, y simplemente no lo hicieron. Así es. Como tú dices. Pero bueno, o sea, es decir, ya se está en términos generales, aplanando la curva o entrando. Desacelerando el crecimiento. Era lo que te iba a decir en la palabra de estancamiento, que tanto te encanta decir, no es crisis. Desacelerando o ralentizando. Oye, pero tienes razón con lo del T-MEC constrastado con el TLC, pues obviamente no se inaugura oficialmente en la mejor de las condiciones. Pero también hay que decir, como lo estábamos comentando anteriormente yo, que eran dos factores esenciales que tenemos que tener en cuenta en torno a las expectativas. Uno era presidente, el que ya comentábamos, que tenía que ver con el contenido nacional. Y el otro, el que tiene que ver con, vamos a decir, o la homologación, por no usar la palabra convergencia, pero sí la homologación de una serie de condiciones laborales entre los tres países. Incluso en donde, en donde también implica salarios. Salarios de ciertos niveles o de mando dentro de, o de directivos dentro de las empresas. Es importante decir esto porque eso también va a implicar un reto para las empresas mexicanas. Claro, y yo creo que ahora sí, para ofrecer eso de que la revolución nos hizo justicia, y nos lo vino haciendo por terceros países, prácticamente por Canadá y a lo mejor por Estados Unidos. Pero yo creo que es una cosa de las positivas que trae el T-MEC. O sea, es decir, una revisión en la cuestión laboral y poner, digamos, los puntos sobre la CIS. Es lástima que nos tuvo que poner, obviamente, Canadá o Estados Unidos. Pero la realidad es que al final del día va a haber una situación de mejora en términos laborales, ¿no? Que yo creo que mañana, bueno, en eso estamos platicando, Alejandro, mañana va a tocar el tema en cuestiones laborales. A lo mejor eso lo revisa. No precisamente por el T-MEC. Me parece que lo hace por cuestiones, obviamente, de ahora los nuevos procedimientos que trae la Junta de Conciliación y Arbitraje con todos los... Yo creo que la cascada de demandas que van a caer, son las que ya se tenían ahí guardadas, ¿no? Pero yo creo que se le ha presentado un caso muy particular que mañana Alejandro tendrá que a lo mejor desahogar. Entonces, decíamos que al final del día no entren mejores en buen momento, pero yo creo que nos está bien. Digo, al final nadie previó que íbamos a estar en esta situación cuando se negoció ni cuando se fijó la fecha de entrada, pero al final del día son cosas que van a funcionar y que dan certidumbre, aunque el gran clamor de la industria, sobre todo manufacturera o de la maquiladora, como nobles gusta que les llamen, ¿no? Las maquiladoras o la industria de exportación. Es precisamente la falta de certidumbre de muchas de los... Bueno, del decreto con el que ellos trabajan, ¿no? O sea, es decir, ellos quisieran tener... Al final el TNEC no les trae ninguna certidumbre mayor a lo que antiguamente el TLC les tenía y siguen funcionando con un decreto, que es el famoso, obviamente, decreto IMEX, que quisieran ellos que se convirtiera, obviamente, en una ley o que se convirtiera en algo ya más estable, que les permitiera, obviamente, mayor certidumbre por mayor tiempo, ¿no? Pero, digo, al final del día es lo que hay y es lo que ha habido desde hace 30 años. Tampoco es que sea nuevo este problema. Que un día, si quieres, hablamos con alguien de AMAC. Sería bueno que nos platique sobre todo cómo viven esa incertidumbre, porque muchas de las empresas, pues, obviamente, ahora resulta... Estaba leyendo ayer que la industria maquiladora de exportación simple y sencillamente produce el 16% del PIB. O sea, entonces, no es una industria menor que está agarrada, pues, prácticamente con alfileres, porque, pues, es un decreto que en cualquier momento, así como nuestro IVA de 8%, Pero yo creo que en ese sentido es un temor, este, vamos a decir, que no tiene mucha razón de ser. Por dos razones. Una de ellas, vamos, estos decretos desde que inició lo que sí se denominaba industria maquiladora de exportación, ahora la podemos... Luego, industria de ensamble, ahora la podemos decir industria de transformación. Pues, estos decretos tienen 50 años. O sea, es decir, no se han movido, porque además... Y lo que tenemos que decir es que están protegidos, entre comillas, por la articulación esta que existe, vertical, con sectores de otras economías, que además están todos estos sectores, pues, de alguna forma atados a los propios tratados. Es muy complicado. Es muy, muy complicado que se toque esto. Pero si te pones a ver, en términos coloquiales, esto es un amaciato, ¿no? O sea, y si quieres realmente que esto funcione, o que tengan derechos, pues, hay que formalizar ese amaciato. Pero ha funcionado, ha funcionado bien. Ahora, también hay que entender que la industria maquiladora nace, como en muchos países del mundo está, a través de decretos, pero que tienen que ver con regímenes especiales subregionales. ¿Sí? Pero eso no ha gustado. Es decir, si esa incertidumbre se hubiese dado, si hubiese estado presente a lo largo, vamos a hablar de los últimos años, por ejemplo, pues, el Bajío no se hubiera desarrollado. No, no, bueno, es que si es así, ni siquiera Juárez o muchos... Bueno, Juárez está desarrollado, pero si dijéramos, es que hay incertidumbre, bueno, todo el Bajío se ha desarrollado a partir de los mismos fundamentos, prácticamente, de eso. Y qué bueno que tocamos el tema del Bajío, porque también es, tú decías, bueno, hay una oportunidad de una ciudad como Juárez, pues, en este tatrado, y lo cual es cierto. Sin embargo, hay que tener claro que la región fronteriza norte de México no solo va a competir con Estados Unidos, con Canadá, con Texas, como tú lo comentas, sino está compitiendo con regiones del propio país, de México. Y una de las regiones que más se ha desarrollado, dinamizado y que más ha presentado competencia para la atracción de grandes inversiones, porque ahí es donde se han ido o están presentes ensambladoras de firmas internacionales, ensambladoras automotrices, pues es el Bajío. Yo creo que tres regiones podría poner, y están cerca, podría ser el Bajío, obviamente Querétaro y Aguascalientes. Bueno, Querétaro y Aguascalientes es parte del Bajío. Sí, pero vaya, o sea, es decir, juntados más que vacío, como si fuera realmente un corredor. Es que sí, el Bajío lo considera Aguascalientes, Querétaro, incluso Zacatecas, el norte de Jalisco. No, claro, pero yo creo que Ando la descontaría. Yo, es más, ni siquiera lo mencionara como Bajío. Yo miría nada más Querétaro, Bajío, digo, perdón, Querétaro, Aguascalientes y obviamente Guanajuato, que los tendrían ahí. Entonces, yo creo que por ahí es donde va a ser interesante, porque el problema es que son muy competitivos en términos, sobre todo, del sector público para aterrizar inversiones. Claro, exacto. Tiene una capacidad de diálogo y de... Pero también, vamos también a decir que tuvo mucho que con la etapa de los gobiernos, en este caso de Acción Nacional, que estaban muy vinculados con esa región, pero les dio mucha experiencia, no solo experiencia en la gestión de recursos públicos, sino también experiencia en la atracción de inversiones. Y eso es una llamada de atención, incluso un foco amarillo para la industria local, aquella, tanto la que es propiamente maquiladora, que sea en este régimen que dices, pero también aquella que trata de proporcionar insumos a esta industria, pues, de hacer las cosas distintas, de basar la competitividad en otros factores que no sean necesariamente salarios. Si tú ves los datos de los salarios, ¿sí?, de cada estado, vas a ver, por ejemplo, que el salario real, así, el salario en términos reales, incluso también medio en dólares, el segundo más bajo en toda la trayectoria de los últimos 15 años, es el de Chihuahua. Y estamos solo, solo Durango está por debajo del Chihuahua, si vemos los datos. ¿Qué significa esto? Que seguimos basando, bueno, atrayendo inversiones que son masivas en mano de obra y que, por lo tanto, basan la competitividad en el bajo costo de la mano de obra. Y eso no aporta al desarrollo local, no aporta al desarrollo regional. Entonces, no tenemos que pensar que podríamos entrar en un problema de dos regiones muy distintas que atraen inversiones, pero diferentes dimensiones, inversiones de diferente contenido, con diferente dinámica, y eso nos puede perjudicar. Ok, a ver, nos está llamando Artur Acorte y ahorita regresamos con ese tema porque me acordé de algo. Muy bien. Vámonos Acorte, entonces. Es que, es que efectivamente, Luis, lo que mencionas, fíjate que, yo creo que el error que tuvo el gobierno de Chihuahua, no digo el gobierno de Corral, porque no es el único, ha habido en los otros, es que le han apostado a dos cosas, ubicación y salarios bajos. El problema es que las empresas que se están asentando en Querétaro, en Aguascalientes, y evidentemente también en Guanajuato, ni siquiera es porque son las mejor ubicadas ni porque tienen los salarios más bajos. Digo, al final se terminó haciendo un corredor, pero el corredor no nació. O sea, es decir, no fue el atractivo inicial, ¿no? Que se tenían con las armadoras. Entonces, yo creo que por ahí es donde deberían estar llamándole la atención a ver qué pasó, qué hicieron bien y qué hicimos mal, ¿no? ¿En qué momento fue esa separación o esa divergencia? Porque, digo, al final, yo creo que estas empresas están apostándole más a algunas, a lo mejor, al mercado interno, ¿eh? Tal vez no están a la exportación. ¿Algunas de las que? Sí. Sí, sí, sí. pero como son el régimen que tienen, o sea, son exportadoras como tal. Porque si es exportadoras, digo, mira, la apuesta, yo pensaría que fuera a lo mejor por el tren, si hubiera obviamente acceso a vías que le permitan sacar la producción hacia el norte. Pero, si no es así, evidentemente, lugares como Tijuana o Juárez deberían atraer mayor inversión en este sentido para atender las demandas norteamericanas. Yo creo que, no sé, dentro de un componente 50-50 o algo así, porque, imagínate, lo mandas todo hasta Querétaro y luego lo regresas. Sí te conté que, que, ¿cómo se ganó el, el, el contrato? Bueno, no el contrato, sino el, el site de Bombardier en, 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 a Querétaro? Sí sabes que hay una empresa de Bombardier allá en Querétaro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahorita si quieres te lo cuento, al final ya puedo contarlo, yo ya no, ya tiene más de 10 años y no hay ningún acuerdo de confidencialidad, ¿no? Ok. De todo eso, pero, ahorita lo, lo comentamos, ya vamos a entrar al aire, me dice que, aquí Artur, me hace señas, pero no me hace señas de cartoncito, me dice que ya me han, muy bien. Ok, regresamos, estamos aquí de nuevo en, en, en solo negocios y estamos platicando en, en un servidor de Manuel García y dice Enrique Gutiérrez Casas precisamente antes de irnos a corte de, de la competencia que se estaba dando ahora evidentemente entre estados, ¿no? Ahora con la entrada del T-MEC que también la competencia no solamente era de atracción de inversiones, este, norteamericanas a México o norteamericanas a Canadá o canadienes a México como usted quiera, sino también ahora entre los estados, ¿no? Y entre las grandes competencias que tiene el estado, el estado de Chihuahua concretamente, son la región del Bajío que, que habíamos dicho que incluye principalmente las inversiones que se nos dan a Aguascalientes, a Guanajuato y a Querétaro, ¿no? Que son, digamos, los principales lugares donde, donde están llegando y tienen la particularidad de que ni son lugares que son buenos por la ubicación en el sentido como Juárez que está pegado de Estados Unidos y tampoco se caracterizan por sueldos bajos como los que, este, se tienen que otorgar en Chihuahua o como se tienen al menos tabulados en Chihuahua. Le contaba yo a Luis Enrique Quique que a lo mejor estábamos apostándole nosotros como estado o la política del estado para, de atracción a la ubicación, a la ubicación concretamente que tiene el estado de Chihuahua y a los sueldos bajos, ¿no? Y entonces nos llegan con otro esquema que empieza a funcionar la atracción. Le digo que había una anécdota que allá hace algunos años Bombardier, que nosotros tenemos aquí una planta Bombardier que es BRP, pero la división que está aquí es la de vehículos, hacen obviamente las cuatrimotos, ¿no? Y me parece que también los carros en algún momento al menos desarrollaron los motores, no sé si los sigan haciendo aquí los motores o si los llevaron a Europa, pero al final del día la división digamos vehículos terrestres se quedó acá en Juárez y se manifestó Bombardier por tener, va a ser una inversión de la parte de aeronáutica, de la división de aeronáutica que tiene, quería fabricar algunas partes, yo no sé concretamente, no recuerdo qué parte era de avión, pero era de la división de aeronáutica y había tres estados por ahí que estaban peleando la atracción de esa inversión y era Chihuahua, era Nuevo León y era Querétaro, ¿no? Entonces, este, te lo practico esto para que veas cómo al final del día las decisiones salen de algunos cálculos econométricos que a veces hacen de cómo se da el desarrollo, ¿no? Resulta que se estaba perdiendo, digo, porque yo me acuerdo, en ese momento trabajaba yo ahí en la secretaría, yo no llevaba directamente el caso, pero resulta que de esas tres, de esos tres lugares que te estoy mencionando, esos tres estados que era Querétaro, Nuevo León y Chihuahua, pues estaban muy parejos los tres para ser, digamos, candidatos a recibir esta inversión. Al final del día se decantó, como todos sabemos, por Querétaro, que es donde está ahora la planta, y una de las cosas que pedía Bombardier para poner la planta era que se le diera un terreno al lado del aeropuerto, o de un aeropuerto porque querían sacar ya aviones haciendo, al menos eso era lo que en su momento dijeron, yo no sé en qué parte de la producción esté ahora esa industria, no creo que estemos haciendo aviones y lo estemos sacando por ahí, pero era lo que estaban pidiendo. Lo curioso es que se decidió Querétaro porque de esos tres estados era el único estado panista en ese momento y era cuando estaba el gobierno de Calderón. Entonces fue una decisión política a la cual obviamente la Secretaría de Economía Central, la federal, favoreció un estado y para no dejar tristes y solos así como Chabelo, le dieron un premio de consolación al estado y ese premio de consolación lo tiene Chihuahua, se llama Cenaltec. El Cenaltec que se hizo en Chihuahua fue digamos una parte de dinero que otorgó la federación como premio de consolación por un mejor segundo o tercer lugar porque al final no sé qué quedó Chihuahua, si atrás de Nuevo León o Nuevo León atrás de Chihuahua, pero ese Cenaltec que tiene Chihuahua, si lo revisas, es exclusivo para la industria aeronáutica, o sea, es decir, al final fue un acuerdo político, ¿no? Entonces, muchas veces escapa a los estados el desarrollo regional económico no solamente a las políticas públicas que se hagan en ellos sino también a las decisiones políticas que en su momento se tengan, ¿no? Y yo creo que lo podemos ver hoy en día Obrador estoy seguro que vería con mejores ojos la atracción de inversiones fifís o no fifís en estados que gobierna Morena que en un estado que gobierna a lo mejor un panista como Corral o otro panista o un prista en cualquier otra parte del estado, ¿no? Y eso es algo que deberíamos ya quitarnos de la cabeza para realmente poder competir en igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, es decir, si una buena política atrae inversiones o simplemente no las atrae o las aleja, ¿no? Y no nada más las políticas emanadas por un partido o por un gobernante en el poder. Pero sí recuerdo yo muy bien ese caso, porque sí estaban, pues sí se veía que obviamente las secretarías estaban revisando todos los días y mandando información con un barriere y dando datos nuevos y obviamente qué decía Nuevo León y luego qué decía Chihuahua. La verdad es que teníamos muy buenas posibilidades porque está muy bien funcionando la planta de Bombardier de aquí y terminaron haciéndolo por Querétaro porque además creo que el gobierno del estado a través obviamente de una ayuda federal dio o abrió un instituto para de investigaciones en aeronáutica o una historia así que les dio pues obviamente ventaja al estado. Pero bueno, son cosas que nos pasan y ahora sí quieren llorar. Es bueno, pero lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? Oye, otra de las cosas que teníamos ahí para platicar que no son tan buenas noticias, no son tan buenas noticias especialmente para el gobierno federal pero y no me alegro de que le vaya mal para que no vayan a pensar que no es porque le va mal me pongo de buenas no, no estoy de buenas pero la realidad de las cosas es que era lo que se esperaba, ¿no? De acuerdo aquí a algunos medios nacionales dicen que el ingreso presupuestario se desplomó un 23% en relación a mayo del año pasado, ¿no? Que esto lo catalogan como la peor caída de este mes desde 1991, incluyendo nuestro fatídico 1994. a que veas que estamos mal pero yo creo que era algo que que se esperaba, ¿no? Pues si digo nadie estaba vendiendo, nadie estaba en actividades pues evidentemente la recaudación del IVA se iba a caer. No, claro, a ver, era de esperarse siempre que hay caída de la actividad económica es evidente que hay caída de los ingresos tributarios. Aquí uno de los aquí nada más tiene que tenemos que ser claros obviamente hay una caída del IVA que es uno todavía del ingreso o lo que serían los impuestos sobre la renta no están dentro de estos dos elementos principales causas de la caída sino es el IVA que es el impuesto presente por el consumo y baja el consumo y el otro es el del petróleo en los ingresos petroleros y eso ya estaba era de esperarse no es sorpresa evidentemente es una caída muy significativa muy preocupante pero lo que tenemos que esperar es cómo van a actuar todas estas garantías estos seguros porque hay que recordar que tanto el gobierno tiene seguros por lo que es la venta petrolera a través de una protección de un precio mínimo y también tiene seguros a través que tienen coberturas para los ingresos del gobierno entonces también hay que esperar cómo funciona estos vamos a decir no son estabilizadores como tales pero sí amortiguadores y también esperar cómo empieza a reaccionar el ingreso a partir de los próximos meses no sólo el petróleo se ha recuperado un poco sino también bueno si la actividad económica ya se está reactivando ya hay una este una reapertura de una serie de sectores económicos tanto en junio bueno para julio agosto vamos a esperarnos digo que tenemos que esperarnos un poco sabes que ahí el problema el gran riesgo que tiene es que evidentemente bueno ya lo vimos hay una bajada de la recaudación pero el volver a los otros niveles no va a ser tan fácil porque vamos a tener un número mayor de personas en la informalidad o sea muchas personas que perdieron el empleo posiblemente antes de encontrar uno van a tener que trabajar dentro de la informalidad y ellos no van a tributar tal vez se recupere en consumo a lo mejor una parte del IVA pero al final del día muchos impuestos van a dejar de pagarse y eso yo creo que es algo que debe tener muy en cuenta nuestro secretario de finanzas que hoy está recuperando del COVID fíjate pobre está convaleciente por lo del COVID y con estas noticias y ahora de dónde saco dinero yo creo que no es algo que esté viviendo muy contento pero si es algo que debe tomar en cuenta o sea es decir se cayeron que ya creo que ya se lo esperaban pero también no se van a recuperar el mes que entra también a ver son varios elementos que luego tienen que considerarse evidentemente hay una caída por lo tanto una menor capacidad del gasto del gobierno pero también el mismo gobierno ha hecho ajustes que a mí me parecen draconianos casi ya ajustes al propio sector público entonces se habla de una segunda etapa de ajustes y que implica esto que aunque está bajando el ingreso público a través de los ingresos tributarios particularmente pero también el gasto va a estar bajando y finalmente a lo que hemos visto de este gobierno lo que hace es tener metas en términos de los superávits el superávit primario y a mí me parece que va a mantener esa meta y va a querer lograrlo ¿me explico? sí o sea a mí me preocupa porque es decir querer mantener esa meta pase lo que pase implica muchas cosas como el campesino el campesino que se le muere la vaca y dice lástima que se murió la vaca ahora que ya se había acostumbrado a no comer así está Obrador en lugar de buscar mayores ingresos por otro lado porque tiene que hacer una expansión obviamente de la economía lo que está haciendo es recortes y recortes y recortes y recortes hasta que llega un momento en que pues obviamente no pueda el país estar a esos niveles los de recorte valga la redundancia a mí me preocupa esa obstinación del presidente por cuestiones a la antigua yo creo que eso es muy de como tú decías son cuestiones draconianas unidades draconianas que no se utilizan pero no es la antigua es disculpame pero el querer mantener un superávit primario es un fundamento un principio de la política económica moderna que tiene que ver con lo que varios le llaman neoliberalismo o sea no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el gasto populista de los 70 si me explico entonces aquí hay como como combinaciones extrañas que son difíciles de ubicar de categorizar en el dentro del contexto que no que la gente quiere no lo ubicar que si es populista este que si es neoliberal este y que es y es muy complicado no de hecho yo te digo antiguas porque es decir en crisis no o sea yo entiendo la medida de cuidar obviamente no caer en el déficit pero en crisis a lo mejor me reservaría esta parte nos está llamando Artura Corte y ahorita regresamos si quieres con esta parte con este tema muy bien es que si Luis yo soy de la idea que ahorita el gobierno tiene que gastar tiene que salir con medidas obviamente de una economía en expansión no puede estar con recortes y recortes y recortes porque va a estar simplemente ahorcando más al país como quien va a hacer las inversiones yo sé que van a decir bueno y los particulares que pues sí pero muchos de esos particulares también el gobierno tiene que inyectarle la lana o te gustaría que te recortes el sueldo no pero mira yo francamente en este punto en este creo que en los próximos seis años incluso quince veinte años le van a agradecer a López Obrador esto el quien esté en el gobierno porque le va a mantener la capacidad de gasto que no le quisieron mantener a los actuales que no le respetaron exacto y a las generaciones porque se trata de generaciones no de verdad yo creo que sí se lo van a agradecer ¿crees? sí 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 totalmente es que bueno yo mira yo comparto contigo en que sí se tiene que hacer una parte mesurada obviamente tú no puedes hacer una fiesta en este momento vean los gobiernos de los estados todo lo que lo que querían hacer ¿me explico? sí o sea no puedes sacar tú mucha lana ya inmediatamente querían volver a estar como se dice solicitando préstamos aquí hay acréditos hasta que les pusieron un alto porque o sea va a pasar a nivel de país que ya está pasando pero todavía al extremo en los estados podría pasar lo que está pasando con Chihuahua ahí estamos entrando ningún margen de acción bueno pues regresamos estamos ya en el último bloque de programa y antes de entrar estamos platicando aquí Luis Enrique y yo de 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 este famoso déficit que no quiere caer obrador y que quiere mantener obviamente unas finanzas sanas y entonces la discusión estaba entre si es realmente lo que se lo correcto o lo no o lo no correcto en estos momentos digamos de crisis entonces Luis dice que efectivamente pues que al final en 15 años todos lo vamos a agradecer que se mantengan estas finanzas sanas a pesar del sacrificio que vaya a implicar esto y a quien le vaya a implicar es que es que el tema es ese tú tocaste un punto por el sacrificio los gobiernos anteriores decían vamos a hacerlo ahora eso vamos a endeudarnos y vamos a tener más gasto o lo que fuera ayudar a este sector económico a este grupo social o sea pero el sacrificio era posterior para las otras generaciones y la idea bueno por lo pronto el mantener una posición tan férrea en torno a esto no digo que sea lo mejor pero lo que sigo es que en el futuro el principio es al revés el sacrificio lo hacemos ahora para que en los próximos años no tengan que sacrificarse toda deuda por un principio le llaman es una equivalencia ricardiana si se llama en economía toda deuda termina por pagarse y en este caso obviamente por otras generaciones entonces aquí se está como volteando esto y hay que valorarlo hay que hay que valorar insisto yo no sé si sea la mejor decisión tal vez tenemos que llegar a un punto medio pero los grupos más reaccionarios en torno a la política del gobierno de no ayudarles que son varios grupos empresariales pues tenían en su mira vamos a endeudarnos pero le decían no vamos nosotros que se endeude el gobierno y claro y que me lo den subsidios no 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 yo creo que ahí no ese es el extremo pero yo sí creo que tiene que hacer el gobierno obviamente si tuviera el dinero evidentemente tendría que que hacer inversiones si no lo tiene tendría que endeudarse tal vez un poco en una situación digamos que es especial pero si no hubiera una una situación de emergencia yo sí soy de la idea que se hiciera el sacrificio o ni siquiera el sacrificio el balance vamos a decirlo de esta manera para poder obviamente generar los recortes necesarios para llevar unas finanzas sanas nada más que yo creo que la situación ahorita no es una situación normal o sea es decir no esperamos que el 2021 ni remotamente sea igual a este ¿no? pues esperamos otra situación entonces ese es el punto yo sí me iría porque al final volviendo a la palabra del sacrificio el sacrificio lo vamos a terminar haciendo todos todos en el sentido de una economía que no estaba no va a dar y no va a dar y no va a dar y simplemente no despega porque no hay no hay dinero dentro de esta economía yo te soy sincero como se ve Juárez aquí ahorita en la calle que tú sales y todo se ve más o menos una normalidad o sea es decir que ya estamos volviendo o sea que esa situación que a lo mejor nos iba a costar más trabajo parece ser que no nos va a costar tanto trabajo sin embargo es lo que se ve no quiero asegurar que realmente es eso porque no tengo las evidencias pero ya se ve el movimiento donde la gente está comprando está consumiendo diferentes bienes yo he visto en diferentes casas que están construyendo o sea me llamó la atención eso están ampliando casas también tenemos políticas y eso hay que decirlo políticas monetarias por parte del Banco de México acertadas las tasas volvieron a bajar y yo creo que ahorita es el mejor momento claro si tiene un trabajo estable de pedir un crédito ahorita no las vas a volver a encontrar tan bajas en mucho tiempo esperemos que ya no vayan a bajar bueno pero a ver tenemos que tener mucho cuidado a mí me parece que siempre que el Banco de México toma una decisión todos decimos que es la correcta cuando los bancos a nivel mundial también han demostrado que toman decisiones equivocadas ah claro lo cierto lo cierto es que la la decisión de bajar las tasas de interés llega francamente desde mi perspectiva llegó tarde está llegando tarde porque eso debe haber sido desde otros momentos que no tienen que ver con la crisis sino con otras dinámicas de la economía ok está bien ya la están bajando que está perfecto la cuestión es que en este momento yo no digo que en el mediano plazo pero en este momento y esto creo que va a ser para unos dos tres próximos meses las tasas de interés no van a ser tan efectivas para impulsar la inversión y el consumo eso eso ¿por qué? porque tiene que ver con expectativas como tú bien dices hay incertidumbre también tiene que ver con incertidumbre tiene que ver con la dinámica en estos momentos de los mercados que se están moviendo lentamente otra vez hacia la recuperación si es que lo están moviendo para allá y tiene que ver con condiciones internacionales y hay que aclarar que hay un momento en que de acuerdo a la condición de cada economía las tasas de interés dejan de ser efectivas cada vez dejan de tener la efectividad que uno asume pongo el caso de Europa y Estados Unidos de Europa donde hay tasas de interés cero así cero y no por eso la economía se va a reactivar por sí misma y pongo el caso de Estados Unidos que la tasa de interés es prácticamente nula ¿no? entonces también hay que guardar esas y además tiene mucho que ver con las condiciones de la banca comercial es decir la que se está directamente involucrada en los créditos tanto al consumo como a la inversión porque la banca es un intermediario que no ha sido muy eficiente en los últimos años y se lleva y lo incrementa mucho el margen de intermediación y se lleva gran parte de la vamos a decir de los beneficios que pueden tener entonces son tantos factores que hay que esperarnos un poco a hablar si la política del Banco de México realmente está funcionando claro fíjate que tocas un tema muy importante que estaba una vez leyendo un caso un documento del Banco de México que cuando suben las tasas o bajan las tasas el efecto que tú dices obviamente no tiene tanta efectividad como en otros países pero es por el nivel de bancarización que tenemos en el país o sea muy poca gente susceptible de créditos a través de la banca que por lo tanto un incremento en la tasa no le afecta realmente mucho como también una reducción tampoco es que lo motive mucho o sea por el tamaño de la población que tenemos en la situación de pedir un crédito a lo que voy es ahorita el banco está en una situación complicada porque tiene las tasas de las más bajas que puede tener o que puede haber en la historia del país pero están obviamente capitalizados los bancos tienen dinero para prestar pero hay mucha gente que no es susceptible de préstamos porque y ahora va a tener mucho con vamos a decir las tasas de interés desde la perspectiva de la banca privada que es la de esta banca de primer piso tiene mucho que ver con el riesgo las tasas de interés ellos asumen esto y entonces si van a ver a una economía todavía un poco deprimida empresas descapitalizadas familias endeudadas entonces dices bueno es decir yo te presto pero en la medida en que la tasa de interés que yo te ofrezco no la que ofrece el banco de México si sino la que yo te ofrezco pues esté en esos términos afortunadamente por ejemplo lo que si son los créditos de largo plazo eso si ha estado funcionando por ejemplo los hipotecarios las tasas empiezan a bajar porque la banca ahí si compite muchísimo pero se trata de tasas de largo plazo pero estas de corto plazo yo no sé que tanto en este momento la banca privada vaya a responder a estas bajas cuando se habla de crédito al consumo y a la inversión si me explico y las tasas del consumo en México son un robo pero en despoblado en despoblado quieren abusar de uno y me llama la atención que ahorita están como locos todo el mundo ofreciendo tasas incluso este descuento vía nómina aunque no tengas tarjeta de nómina con ellos y tú como sabes cuando trabajo sí 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 a mí me han llamado de diferentes bancos y me dicen oiga no pues damos una de nómina un crédito a su nómina que la nómina no la tengo con ellos pero es el gancho al final del día ellos están ahorita están compitiendo pero malamente porque no están mejorando las tasas en la parte menos del consumo claro ese sí haz de cuenta yo sí los veo mafiados ahí en la hipotecaria sí coincido contigo están peleando cada vez dos tres puntitos ahí viendo cómo pueden convencerte que te vayas con un banco o con otro pero en la del consumo sobre todo especialmente préstamos a nómina y tarjeta de crédito cuidado o sea cuidado porque roban en despoblado están a la baja pero sigue siendo un robo en muchas de las situaciones como tú dices los bancos se van a proteger diciendo pero es que es el riesgo claro sí pero bueno así no lo tienen pues bueno Luis se nos está acabando el tiempo no sé si quieras agregar algo nos quedan tres minutos no en todo caso sí si hay quienes nos están escuchando tengan mucho cuidado con estas llamadas que están haciendo precisamente hablando de la banca sobre fraudes porque se están incrementando muchísimo las llamadas sobre los de fraudes bancarios ¿no? en donde tratan de tomar los datos de tus tarjetas y todo y bueno es una recomendación no claro es muy importante nunca den el famoso NIP que viene atrás de la tarjeta o la clave esta porque muchos bancos bueno en realidad ningún banco se la va a pedir en ninguna llamada entonces si se la piden pues obviamente desconfíe de que esa llamada la está haciendo el banco ¿no? especialmente con los datos y fíjate que te paso un tip para que no te vaya a agarrar usualmente cuando llaman te dan para que te dé confianza los primeros cuatro números y los últimos cuatro números de tu tarjeta el problema es que los primeros cuatro números es fácil de detectar porque es si es este de cualquiera de los emisores Ibiza o Mastercard y luego el banco entonces teniendo teniendo eso obviamente ya sabes más o menos cuáles son los primeros cuatro números y los últimos cuatro aparecen en los recibos que generas en cualquier terminal ¿no? entonces alguien con una terminal con tu teléfono te puede llamar y fingir que es del banco y decir que te va a dar cuatro números y que tú completas los otros pensando que tienen el sistema y realmente no es así ¿no? y luego la parte y luego ya nada más te piden la parte de atrás que es el NIP y pues de ahí ya se armó un viaje para ellos un fraude entonces si es bueno eso yo nada más ya antes de despedirme nada más les recuerdo tenga cuidado ahorita al salir digo la pandemia no ha acabado todavía hay que estar con la guardia en alto no se acabó esto queremos que se vuelva nos van a mandar a la maleta a todos al confinamiento porque se vuelva a descontrolar y nos escuchamos la próxima semana ya con una nueva etapa en la parte del T-MEC mañana Alejandro pues va a estar hablando obviamente de cuestiones laborales es lo que me dice y nosotros nos escuchamos el próximo martes aquí en Solo Negocios muchas gracias listo perfecto oye pues entonces este nos hablamos en la semana Alejandro dice que se tuvo que ir yo le voy a cerrar aquí la transmisión en el Facebook Live este ¿y qué onda? ¿le dices a Payán? ah es que ¿de qué tema era con él? era esto de pues no sé cuestiones fronterizas ¿no? que andaba con ah como la frontera y la pandemia ¿no? sí algo así bueno si le escribo y te comento claro que sí órale pues sale entonces nos vemos la próxima semana dale bye gracias bye bye